¡Dice! Estamos en cuarentena Veo que se lo imagina Y su esposa está feliz Teniéndolo en la cocina Que el ave limpia y cocine Y sacuda las cortinas Y claro que usted las limpia Para mirar las vecinas Te cuento que mi vecina Se arregló su maletendo Ahora corre cuatro millas Y yo con una me muero Entretengo la vista Y te lo digo sin pena Pues lo hago desde casa Sin violar la cuarentena ¡Soro! ¡Soro! Siga con la cuarentena Más la vecina a su boca Si lo pilla a su mujer Le mete su tapabocas O corra con la vecina Pa' que siga el ejercicio Cómo se cambió de sexo Antes ella era Mauricio ¡Ah! ¡Dentrañé que no sabía! Vene y conoce, ven Tú me pregunto, la conoce ¿Será bendita a mi usted? Pues su mujer es bien brava Y mucho más que la mía Ella no da tapabocas Ven, yo se la cortaría ¡Oh, no, no! ¡Ala, ala! ¡Soro! 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 En eso estamos de acuerdo Pero ya dejé la bulla Que si ella me la corta Resultó vecina tuya Con este coronavirus Solo una cosa me alegra Es la única manera De alejarme de la suegra El rey ya tiene razón Tranquilo que todo pasa Y pronto tendrá su suegra Venirá dentro de su casa Y rupirse de su cosa Que la cosa no está buena Pa' que ella huella Ay, que la suegra te suena ¡Oh, no, no, no! La suegra suena Tachuela Muchas gracias Quedémonos en casita Que la vida se nivela Que mi Dios me los bendiga Con cariño soy Tachuela Todo esto pasará Venceremos la batalla Te entregas un fuerte abrazo Te saluda mi venta ya